presentada. Sin embargo, este debate, esta discusión continúa en este momento con la intervención del asambleísta César Ron. Señores y señoras legisladores, quiero empezar diciendo, señora presidenta, señores legisladores, que las reformas que se plantean a la ley de seguridad social de fuerzas armadas y policía son fundamentales para reconocer los derechos que tenemos todos los ecuatorianos al trabajo. Y entonces, estamos hablando de equidad y resulta, pues, que ¿dónde está la equidad? Cuando yo después de haber terminado mi vida útil, laboral y ganado mi dinero, que es mi dinero, es mi aporte, es mi ahorro, no es del Estado, es el dinero que con fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo y dedicación, acumulé a lo largo de mi vida activa, porque yo tengo que renunciar, si es mi dinero, es mi ahorro, es mi esfuerzo, es mi trabajo. Y entonces, resulta que este ciudadano, que mañana tiene la oportunidad, después de los sesenta y cinco años, cuando ya muchos no pueden conseguir trabajo y consigue trabajo, y es productivo para el Ecuador, y genera para el Ecuador, y trabaja, resulta que le tenemos que castigar, tenemos que castigarle, quitándole el cuarenta por ciento de su dinero. Por eso es que el país no progresa, por eso es que el país no avanza, porque entonces estamos limitando las oportunidades, la generación de trabajo, de riqueza, que es lo que el país necesita para salir adelante. Y lo otro, señora presidenta, señores legisladores, la moción presentada no es clara, y pido la aclaración de la moción, porque estamos en el veto presidencial, donde tenemos claramente que decir qué es lo que vamos a votar. Vamos a votar por la ratificación de los textos de la comisión, o vamos a votar por el allanamiento, o vamos a votar por el allanamiento del veto presidencial enviado por el Ejecutivo. No es que vamos a votar por la ratificación del allanamiento, como se plantea en la resolución, y entonces ahí viene el enredo. Y aquí el Parlamento ecuatoriano no puede enredar la redacción ni los textos. Aquí tiene que ser muy claro lo que se va a votar, señora presidenta, señores legisladores. No es que vamos a votar la ratificación del allanamiento. No, 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 no. Así no es. Clarito. Aquí vamos a votar o por el allanamiento del veto presidencial, o vamos a ratificarnos como Asamblea Nacional a las observaciones presentadas en el allanamiento del presidente de la República. Son dos cosas totalmente diferentes que tienen que quedar perfectamente claras. He defendido esta reforma en el periodo anterior, que fue aprobado mayoritariamente por esta Asamblea Nacional, porque se está reconociendo eso, el derecho al trabajo, el derecho a seguir adelante, el derecho a trabajar, a producir, ser útiles a la sociedad. Y señora presidenta, señores legisladores, cómo no darle, cómo no darle en la ratificación a la Policía Nacional, al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, la capacidad coactiva. Tenemos que ratificarnos en darle a la policía la capacidad coactiva de acción, más aún cuando hemos visto todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido con el Instituto de Seguridad Social de la Policía, donde hay corrupción, donde ha habido robo, donde ha habido fraude, donde ha habido desfalco. Cómo no darle la capacidad coactiva para defenderse, para recuperar sus dineros, que es el dinero que han aportado los policías a lo largo de su esfuerzo, de su trabajo, de su ahorro. Entonces las cosas tienen que quedar aquí perfectamente claras. El problema de la seguridad social ecuatoriana es eso, la corrupción. El problema de la seguridad social ecuatoriana es eso que tenemos que reformar aquí en la Asamblea Nacional el régimen de seguridad social, donde no hay estados financieros, donde no hay cuentas, donde no se sabe cómo se gasta el dinero, donde la, no el anterior, donde el correísmo le sacó 11 mil millones de dólares a la seguridad social y le deja en una situación de quiebra, donde ni este gobierno ni ningún otro gobierno puede coger la plata de la seguridad social. A la seguridad social hay que fortalecerla, hay que recuperar el ahorro nacional, esta es la institución más importante del país. Tenemos que volver a crear ahorro en el Ecuador, que es lo que no tenemos el día de hoy. Y para eso se tienen que hacer reformas, señora presidenta, señores legisladores, en el año 2011 el seguro social ecuatoriano tenía 11 mil empleados, hoy tiene 33 mil. Esos son los problemas del Ecuador. Esos son los problemas que se tienen que cambiar. No quitarle a la gente su dinero, su ahorro, su esfuerzo. No desmotivar a los ecuatorianos que pueden todavía ser útiles a la sociedad a trabajar, a producir, a generar. Ahora, me opuse en el periodo anterior y hoy me opongo nuevamente a lo que se plantea. Por eso pido claridad, señora presidenta, señores legisladores. No podemos votar y pido que se modifique el texto de la moción presentada. No vamos a votar la ratificación del allanamiento. No, 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 no. Vamos a votar o nos vamos a ratificar en el texto aprobado por la Asamblea Nacional, porque aquí sí dice la ley, nada más, o vamos a votar por el allanamiento del texto enviado por el presidente de la República. No hay más. Esas son las dos únicas opciones que tiene esta Asamblea Nacional. Y respecto a estos temas, de fondo, porque son reformas de fondo, yo me inclino, señora presidenta, a que esta Asamblea Nacional haga justicia con los que trabajan y producen en el Ecuador y se vote por la ratificación del texto aprobado por esta Asamblea Nacional en el periodo anterior. Señora presidenta, señoras y señores legisladores. Señores legisladores.